Esta es una planta, esta es otra planta, esta es otra, y aquí tengo más. Entonces cada plantita la voy a separar y la voy a trasplantar. Nunca la separo del lodo, porque si se fijan ya tiene raíces, entonces este lodo es lodo volcánico y lo que tiene son muchos minerales. ¿Por qué lodo volcánico? Porque el Valle de México. Lo que se quedó aquí, aquí en este hoyo vamos echando una capa de materia orgánica y le echamos lodo, tomates que nacen aquí. Sí, su propio alimento, ¿no? Si se fijan en ese pequeño cuadro tenemos un poco de... Este es para mi grito. ¿Qué es mi grito? Y esto que ven aquí son pepinos. Todos tienen un pedazo de tamada, a ver si la acción es una cosa. ¿Qué es mi grito? 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 Quítel, sáquen desde un QR... Por favor糖. ¿Por favor糖? A mí sí tiene un poco de tamada y a ver si se la acción es una cosa... Bufi ¡Ay qué bonito! No, nos venís, sí. Área, allá vamos. Espero que les guste por atención. O sea 꼭iciveros por los charas viene.